Como una represión administrativa, calificó la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el pronunciamiento hecho el fin de semana por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que desconoció como líderes a Rubén Núñez Ginés y a Francisco Villalobos Ricardes, a raíz de los procesos legales que ambos afrontan por diversos delitos del fuero común y fuero federal. Sobre la otra postura dada a conocer por el CENTE, en torno a que no existen condiciones en Oaxaca para emitir la convocatoria, para renovar al nuevo comité directivo de la gremial, el vocero del Magisterio disidente, Francisco Durán Azamar, afirmó que ello no les quita el sueño, pues con el aval o sin él, la sección 22 seguirá representando a los docentes de esta entidad. Desde luego que se ve que hay una represión administrativa con respecto a esa dirigencia. Es cierto que la toma de nota ha fenecido a partir del 25, pero también hay que decirlo a los medios. El mismo Sindicato Nacional tuvo una entrevista con la Comisión Política, entre ellos el profesor Rubén Núñez, donde manifestaron toda la voluntad para poder seguir reconociendo a la dirigencia, toda vez que ellos no han tenido la voluntad de emitir la convocatoria. Indicó que la Comisión Política, junto con sus bases, buscarán las rutas jurídicas pertinentes para hacer frente a este pronunciamiento. Una de las posibilidades que el Magisterio disidente considera es renovar a su comité directivo y luego negociar su legitimidad ante el Sindicato Nacional. Nosotros creemos que el Sindicato Nacional hace estas declaraciones con toda la intención de provocar un conflicto al interior de la sección 22. Hay escenarios, hay escenarios de la ruta política que se tiene que seguir para que la convocatoria sea emitida. No nos quita el sueño el hecho de la convocatoria, porque ha habido ya la experiencia en esos 35 años de lucha en donde se han retardado hasta más de un año para la emisión de una convocatoria. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.